Es el pedido de acceso a la información pública, que en este caso llega a alguien que no es funcionaria, pero tiene algunas ventajas de funcionaria, ¿no es cierto? Claro, bueno, estamos hablando de Fabiola Yañez, que además está condenada por la justicia. En realidad se negoció la reparación integral, como se llama técnicamente, por el tema de la fiesta de Olivos, pero bueno, se la encontró culpable del delito. En realidad hay una discusión técnica sobre que no hubo fallo de culpabilidad. A ver, pero ella misma asumió que había cometido una transgresión a la ley, para decir, para que no nos corran y nos manden otra carta de documento. Sí, bueno, más allá de los tecnicismos, digamos, lo concreto, exacto, es que pagó el monto porque reconoció que había violado la ley. Bueno, entonces hay mucha curiosidad, mucha inquietud, te diría, por conocer qué hace la primera dama, más allá de las actividades protocolares que ella publica en las redes sociales, porque muchas veces viaja sola. De hecho, hay rumores en este momento, no hay ninguna información oficial, se pregunta y nadie contesta sobre si está de viaje en este preciso momento. Pero llamó la atención un viaje particularmente que hizo el año pasado, que acompañó a Alberto Fernández a Francia, que era la primera etapa del viaje, y después ella se fue sola a Italia, donde permaneció por lo menos cuatro días más, sin ninguna actividad oficial ni ninguna agenda. Se hizo el pedido de acceso a la información pública, que el gobierno está obligado por ley a contestar y dar detalles, lo hizo la diputada Karina Banfi, y acá tenemos las respuestas del gobierno, área de comunicación y el área de presidencia de la Nación, Secretaría General de la Presidencia, es quien está obligado a contestar. Y cuando ves lo que son las respuestas, las preguntas son muy específicas, preguntan datos concretos, viáticos, en nombre de las personas que viajaron a la delegación, bueno, las respuestas son todas vaguedades. A ver, empecemos por la primera, a ver si tenemos ahí el documento, ¿lo tenemos? Sí, si no me lo vas contando. Ah, bueno, te lo voy contando yo. Bueno, bueno, teníamos todo, pero bueno, se ve que hay cosas que fallan. Se pregunta, por ejemplo, motivos por los cuales la primera dama contó con una agenda independiente del presidente de la Nación, y contestan que en su carácter protocolar e institucional, él viajó por la campaña de Escolas Ocurrentes, encima lo escriben mal, ponen Cholas Ocurrentes. No, si es Escolas Ocurrentes, es una movida del Vaticano. Exacto, pero ponen Cholas Ocurrentes. Bueno, Escolas Ocurrentes, que es esta, exacto, esta organización que depende del Vaticano, que es muy activo el Papa Francisco, con Escolas Ocurrentes, una campaña anti-bullying. Ah. Hubo un evento sobre esa campaña anti-bullying, concretamente cuando viajó la primera dama, lo que no se sabe es qué hizo el resto de los días. No lo especifican, dicen, irán el link de la página. Después, ¿quiénes acompañaron a la primera dama desde el 10 de noviembre hasta el 18 de noviembre, que es la fecha que duró el viaje en su totalidad? Nombre completo, DNI, funciones y tipo de contratación de ese personal. Contestan, el presidente, la primera dama y la comitiva oficial son acompañados por personal de apoyo técnico de la Secretaría General de la Presidencia, perteneciente a la Casa Militar, Custodia Presidencial, Agrupación Seguridad Inteligencia, Dirección de Gestión de Medios, Dirección General de Ceremonial. ¿Qué es la Dirección de Gestión de Medios Aéreos? Los que consiguen la reserva de los pasajes. Ah. ¿Tienen que viajar? Claro, y unidad médica presidencial. En total, 18 agentes. Y por razones de seguridad, se estima necesario no revelar sus identidades. ¿Por razones de seguridad? Sí. Por ejemplo, la primera dama viaja con su peinador, maquillador, vestuarista, fotógrafo personal, porque ella cuando viaja, Alberto tiene su fotógrafo y ella tiene su fotógrafo aparte. La persona que le maneja las redes, por razones de seguridad, se amparan y no dan ese detalle. Que deberían... Por razones de seguridad y desde el punto de vista estratégico, operativo y logístico, con el fin de evitar que trasciendan datos que faciliten a terceros establecer patrones de movimientos, rutinas e itinerarios a efecto de neutralizar potenciales actividades de reunión de información, inteligencia, ejecución de eventuales agresiones por parte de los actores que puedan poner en testigo el regalo de la realidad del presidente, conforme recomendado por la Casa Militar, se estima necesario no revelar la identidad. Le preguntan también por Carolina Marafiotti, su vestuarista, indicar modo de contratación, fecha de inicio, honorarios percibidos y viáticos. Y contestan, la señora Marafiotti ha sido designada mediante una resolución como personal ad honorem a partir del 2021 en el ámbito de la Dirección General de Ceremonial. En tal carácter acompañó a la primera dama en las etapas de Francia y de Roma junto con un agente de personal de custodia. Los gatos por viáticos y alojamiento de Marafiotti, igual que los de todo el personal comisionado, fueron calculados de acuerdo a lo dispuesto con la decisión de régimen de viáticos, alojamiento y pasajes. El tema es que este régimen de viáticos, alojamiento y pasajes rige para el personal en funciones. Y Carolina Marafiotti no está en funciones. No, porque el personal de seguridad se entiende, está por un viejo decreto del Poder Ejecutivo que la familia presidencial debe estar custodiada. Es lógico, razonable. Está razonable. Los viáticos además se calculan en base al escalafón en el que está el funcionario. Y cuando es ad honorem, si no tiene ningún escalafón. No, de domingo. Bueno, indicar los fondos con los cuales se solventan los viajes, alojamiento y todo tipo de gastos referido a los viáticos, porque la primera dama no tiene un presupuesto asignado. Contestan que ni los integrantes de la comitiva oficial, ni los invitados en ocasión de viajes presidenciales al exterior cuentan con, abonan viáticos en los términos de la... No dicen nada. Otra más. Te doy un par más, porque la verdad es que es impresionante. En relación a la reunión con el Papa Francisco, la primera dama asiste a la misma en calidad de funcionaria sin contar con una designación que la valide. Bueno, ahí cita una norma de 2017 y le preguntan... En relación a la campaña anti-bullying que la primera dama está promocionando en el exterior, indicar el presupuesto que insume la misma, objetivos generales y todo lo que tenga que ver con esta campaña. Bueno, dicen que te dan el link de escolas ocurrentes. O sea que no se detalla absolutamente nada. Informar los costos y el origen de los fondos con los que se costeó la vestimenta de la primera dama en la gira presidencial realizadas con exclusividad con la diseñadora Daniela Sartori. Y dicen que no hay ningún... No se informa... No surge de los registros de la Secretaría General de la Presidencia que se hayan realizado erogaciones con fondos públicos para abonar gastos bajo ese concepto. O sea, de la Secretaría General de la Presidencia. Puede haber salido de otro lado. Exacto, los fondos podrían haber salido de otro lado. En cuanto a la agenda de la primera dama, se señala que estuvo en París desde el 10 al 13 de noviembre, en Italia del 13 al 16 de noviembre. Y no se da la agenda. Si ya sabemos que estuvo. Yo asumo que te dé pasar algo parecido a lo que me pasa y si no, me decís no, no comparto. Pero hay una cuestión personal. No hay nada personal. Yo no tengo ninguna... No la conozco a la señora Fabiola Yañez. Me dicen que es buena gente. Insisto, yo trabajé en un canal en donde ella trabajó y me cuenta que era buena compañera. Se trata del tema del uso de la función pública y de los dineros públicos aplicados a una institución que no está reglamentada. Es decir, si hubiese una institución como existe en otros países, que se llama institución Primera Dama o Primer Caballero, vos sabés de qué se trata. El otro es que... Acá hay un montón de achaques para hacer. Pues hay un achaque más ético. Es decir, vos cometiste una transgresión como la fiesta de olivos. No da para que sigas representando al país en nombre de un gobierno transitorio. Ya está. Metiste la gamba. Tuviste la suerte que penalmente no tuviste el reproche y pagaste como no muchos otros podemos hacerlo. Es una cuestión como de... Mi vieja que era sabia decía... Mi vieja me decía... ¿No te da apuro hacer eso? Cuando yo metí a la gamba... Apuro. Apuro. Cuando metí a la gamba me decía... ¿No te da un apurito, un apuro? Un pudor. Un gesto de austeridad. Ella, recordemos que, continuó haciendo uso totalmente arbitrario de los medios de transporte oficiales. Iba a ver a su familia en misiones en plena cuarentena utilizando avión presidencial, helicópteros presidenciales. Ha ido a Chapad Malal con todos sus amigos, por ejemplo. Utilizando todos los medios que nosotros financiamos con nuestros impuestos debería, por lo menos, tener el gesto de rendir cuentas, ¿no? A la gente que le financia la gran vida que se está dando. Se me ocurre esto. La invitamos a que venga aquí y se sienta acá con ella y cuenta. Porque, digamos, cuando vos tenés para explicar, te sentás y lo explicas. La invitamos cordialmente a que nos cuente un poco, incluso para tratar de pensar si este anacronismo de primera dama que se llevó de medio como un anacronismo de modé, ¿no? Absolutamente. De modé y machista, ¿no? Porque un gobierno tan deconstruido, como dice Sáenz. Por eso digo, me imagino que a la ministra de la mujer, a Yelen Massina, le hará un ruido.